qué le pareció a los vecinos de new york que le pareció le gustó y le pareció a usted que le pareció que le gustó que fue lo que más te gustó e hizo un personaje él hizo dos personajes el que más te gustó el conserje el conserje el conserje tipo qué fue lo que más te gustó de la obra los vecinos de new york las vivencias que se dan en los estados unidos con nosotros los latinos le gustó qué es tu nombre qué bien qué bien una dama con un anillo le gustó lo que más te gustó el personaje bien qué bien y a ustedes le gustó perfecto qué fue lo que más te gustó excelente muchísimas gracias señor de la casa llena los vecinos de new york en el teatro de un bosco qué bueno amigo le gustó que cuál fue tu personaje favorito el bartender y ahora qué bueno y a usted ruiz le gustó cuál fue tu personaje le gustó le gustó la obra y con qué personaje te identificaste con el que hacía de homosexual no hizo dos personajes verdad que sí te gustó también qué bueno y así señores miren los vecinos de new york en el teatro de un bosco un exitazo a casa llena le gustó qué personaje le gustó más todo estaba bien le gustó a mí también entonces es por eso que yo sigo tira volver yo con rafael latino a través del teatro